Alumnos del Colegio Barbésula han desarrollado unos talleres para aprender sobre reciclaje de residuos a través de un cuento. El concejal de Medio Ambiente, Juan Serván, ha asistido al taller donde ha saludado a los alumnos y a sus maestras y ha observado cómo se desarrollaba el cuento. Tras excusar a su compañera delegada de Educación, Belén Jiménez, el edil indicó que el Barbésula es de los primeros colegios en los que van a desarrollar esta actividad de ecología urbana para fomentar en los niños la necesidad de reciclar. El edil comentó que han podido comprobar que están muy atentos a todas las explicaciones de las monitoras. Es importante hablarles desde pequeños de la necesidad de reciclar los distintos materiales y también porque muchas veces ellos son los mejores a la hora de concienciar a los mayores. Esta actividad es una actividad ecológica urbana para ir concienciando a todos los niños de todos los colegios del municipio. La verdad es que he estado visitándolos y están muy atentos a todo lo que nos están explicando las monitoras. Y claro, tenemos que seguir trabajando desde el medio ambiente porque prácticamente será el futuro de ellos. Tenemos que concienciar porque sabemos cómo está el tema de todo el medio ambiente. Y desde los colegios creo que es la mejor forma de empezar y la mejor forma de llegar a concienciar a los menores. Que a la misma vez los menores también se lo comentarán a sus padres que tirarán cosas que no deben ser recicladas. Y ellos mismos también intentarán educar a algunos de los mayores que también necesitamos de concienciarnos igual que todos los niños. Desde el Ayuntamiento de San Roque seguimos trabajando desde el medio ambiente. No solo con el reciclaje, sino que estamos también haciendo bastantes actividades para la concienciación del medio ambiente. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creciendo e innovando cosas para concienciar al ciudadano de que el medio ambiente es muy importante para el futuro. Desde mediados de marzo se están llevando a cabo actividades de educación ambiental para los colegios del municipio. Con visitas a espacios como la Laguna de Torreguadiaro para avistamiento de aves o al Pinar del Rey para conocer la flora y fauna de este espacio natural. Con estos talleres que se realizan en los mismos colegios, se pretende ampliar esta formación, centrándola en aspectos de ecología urbana como el reciclaje de residuos.